A nivel mundial y en nuestro país, hay una demanda importante en la educación superior. El gran reto es que esta educación sea de caridad. ¿Cómo nos puede platicar cómo ha trabajado la Universidad del Sur para esto? Bueno, la verdad que hemos trabajado muchos años para poder lograr y consolidar la calidad académica. Incluso este año logramos que Alpes, Alianza para Educación Superior, una acreditadora que está validada por la Secretaría de Educación Pública Federal, nos otorgara este sello distintivo, que es un sello que implica que somos una institución que ha cumplido con diferentes estándares a nivel nacional e internacional, que nos permite tener esta calidad consolidada. Entonces, ha sido un trabajo arduo en equipo y creo que esto nos va a llevar a un compromiso continuo de seguir mejorando día a día. Eso es el tema, hablando de reforzar a la Universidad del Sur con calidad para nuestros alumnos. Claro. ¿Cuáles son las nuevas carreras que la Universidad del Sur nos está ofreciendo? Bueno, déjame decirle que hay dos carreras muy interesantes. Una que es análisis de datos, ingeniería de análisis de datos e inteligencia artificial, que bueno, es una necesidad global, hay alrededor de una bolsa de trabajo que se necesita de 500 mil ingenieros en inteligencia artificial a nivel mundial y les pagan muy bien en dólares. Y el hecho de estudiar esta ingeniería no quiere decir que tengas que viajar a Estados Unidos, conseguir una visa, no. Todo es en línea, ¿no? La tenemos en una modalidad mixta que se lleva en línea y eso permite al alumno integrarse al mercado laboral global de manera inmediata. Y a veces se está abriendo Tesla en Monterrey y ellos tienen esa deficiencia de ese recurso humano, ¿sí? Capacitado en inteligencia artificial. Bueno, y todas las compañías globales lo están, ¿no? No hay ingenieros en inteligencia artificial. Esa carrera creo que es muy interesante y le apuesta a que tengan un crecimiento personal, pues muy grande, ¿no? Profesional y personal. Otra carrera que la estamos lanzando a nivel península, por ejemplo, es la de cosmética y estética. Licenciatura en cosmética y estética. Está enfocada prácticamente a atender todo el sector turístico, ¿no? Hoteles, ¿no? Que tienen hoteles de grandes cadenas, hoteles boutique como aquí en Mérida, en Cancún, que son las grandes cadenas donde se necesita. En Chiapas también, como en San Cristóbal. Se necesita de esta mano laboral especializada en atender una necesidad que viene desde la cosmética, desde el tratado de la piel, del cabello. Bueno, todo lo que implica la belleza, ¿no? Y hablo de belleza en general, ¿no? Porque realmente es un proceso profesional de calidad de vida, ¿no? Que estos egresados le darán a las personas que necesitan un tratamiento, que todos necesitamos, ¿no? Digo, porque nos gusta lucir bien, ¿no? Claro. Vernos bien. Por ese lado, entonces, nosotros somos los parteaguas, ¿sí? Y la estamos dando en fines de semana, ¿no? Porque puede ser viernes o sábado a escoger. Sabemos que de lunes a jueves pueden trabajar, ¿no? Y el fin de semana se elabora más en este rubro. Y pueden tener un viernes o un sábado a escoger, te digo, para que puedan estudiar la licenciatura de cosmética y estética. Es muy amplio. Pero, digo, he visto en Chiapas que ya la teníamos trabajando, que las compañeras y algunos compañeros que estudian esa carrera, que les ha ido ya muy bien, ¿no? También que les digo yo, oiga, ¿por qué no se incorporan a nuestro claustro de docentes? Y dicen, no, pues, estamos muy felices estudiando cosmética y estética y ejerciéndola al momento también, ¿no? ¡Gracias!